Los Reyes del Austro ¡Póngale sabor, maestro! ¡Póngale sabor! ¡Ja, ja! ¡Enamorado! ¡Se viene la voz! ¡Que es dulce y encanta! ¡Con cariño! ¡Con cariño, dice! ¿Qué es lo que sientes para mí? Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser de más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado, estás tanto al amor Que no lo sé Yo nunca he estado así De casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¿Y cómo te dice? Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Me enredas por las noches Entre historias que nunca te olvidar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo es vital que se fractura en mí? Acostumbrando estás tanto al amor Que no lo sé Yo nunca he estado así Y si de casualidad Me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Me enredas por las noches Entre historias que nunca te olvidar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Me enredas por las noches Entre historias que nunca te olvidar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y desde Nueva York Para el mundo Somos los reyes de la cumbia Los reyes del astro Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca te olvidar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Los reyes del astro Miami Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a diap takes